Vamos a tratar de resolver muchas de estas dudas y para ello no hay nadie mejor que Bruno Navarro que nos acompaña hoy en esta mesa. Muy buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias. No lo creo, pero muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es la que nos estamos haciendo todos en estos momentos. ¿Qué puede pasar y si hay posibilidades reales de una escalada mucho mayor? Bueno, yo creo que sí. El futuro es negro porque la escalada, lo que hemos visto, es que continúa. Nada nos hace creer, nada nos hace pensar que va a pararse aquí de repente esa escalada. Sí que creo que a priori la escalada no va a ser global, como sí podría ocurrir en el caso de Rusia-Ucrania. En este caso la escalada, en todo caso, regional. Ya es un conflicto regional desde hace tiempo. Me refiero a este conflicto último de Israel jamás, ya se ha convertido en un conflicto regional, pero relativamente, perdón la expresión, pero ligero. Puede complicarse, ha sido un conflicto regional devastador, pero dentro, circunscrito dentro de lo regional. ¿Se puede escalar hasta ser un conflicto global y por lo tanto nuclear? Sí podría, pero no es lo más probable. Si tuviera que apostar, yo diría que va a seguir escalando, va a seguir escalando. De hecho, lo más probable es que la respuesta israelí aumente el ritmo de escalada. ¿Por qué lo digo? Porque cuando en abril Irán lanzó aquellos 120-130 misiles, la respuesta de Israel fue bastante comedida. Fue una respuesta en la que, en el fondo, cada uno realiza el ataque mínimo. De hecho, cuando el líder supremo de Irán ha dicho, aparte de todos los insultos, ha dicho, hemos realizado el ataque mínimo, está diciendo una realidad. Era un ataque que, bueno, de hecho, solo ha habido una baja y ha sido un muerto y ha sido palestino y dos civiles heridos. Ha sido un ataque del mismo tipo, un poco mayor, pero del mismo tipo que en abril. Y el objetivo era, cumplo con los míos, pero no provoco que tú me declares una guerra abierta porque, para empezar, la voy a perder. La respuesta israelí en aquel momento, en abril, fue muy medida. Fue un bombardeo, un misil, un poquito más, muy concentrado. Y lo que espera Irán es que Israel actúe de la misma manera. De hecho, que el mismo presidente de Irán esté diciendo en público ante todos sus ciudadanos, como el presidente de Irán, el líder supremo, diga que nuestro ataque, oye, perdona que nuestro ataque fue el mínimo, el mínimo, ¿sabes? Le está pidiendo, básicamente es un por favor, por favor, no te pases porque entonces esto se va a salir de madre. Creo de todas formas que lo más probable es que Israel lo haga. Primero se hablaba de las instalaciones nucleares, ahí sí que había una línea roja por parte de Estados Unidos, pero las instalaciones petroleras, tanto portuarias como no, pueden ser el próximo objetivo. Y eso, eso, si realmente es un ataque devastador, Irán no tendría más remedio que progresar en esa escalada. Y uno se pregunta, ¿pero esta escalada, por qué Israel? Bueno, Israel hay que, quitando buenos y malos, hay que entender las razones de cada uno. Para Israel, la escalada medida, que significa que al final no hay escalada, porque vuelvo atrás, el otro se, todo el mundo estamos contentos, yo te ataco, tú me vas a atacar, nuestras poblaciones están contentas, nuestros regímenes internos, nuestra prensa y nuestra oposición, pues mantenemos nuestro estatus y no pasa nada. El problema es que Israel lo que, en la mentalidad de Netanyahu, sus asesores y los partidos que la apoyan, que es básicamente la de la mayor parte del pueblo de Israel, lo que perciben es que este tipo de escalada no llega a ninguna parte. Que lo que hay que hacer es, la teoría de los diez golpes o del golpear, golpear, golpear. Yo golpeo y aumento la escalada porque estoy en una posición más fuerte militarmente, además de que tengo la bomba atómica, pero eso es, aparte, pero yo puedo golpear más fuerte porque tengo el primo zumosol, que es Estados Unidos, pero además es que yo mismo soy muy fuerte. Y lo que están pensando es, vamos a cambiar totalmente como se estaba gestionando Oriente Próximo. Y lo están cambiando. Es golpeo, pero mañana te vuelvo a golpear. Y me golpes o no, devuelvas o no, yo te vuelvo a golpear o golpear hasta que te pongan de rodillas y, digamos, te rindas. No es que vayan a acabar con Hezbollah, no es que vayan a acabar con Irán, pero sí que podrían conseguir, esa es su percepción de lo que pueden conseguir, es, digamos, que se rindan extraoficialmente y que consigan, Israel, sus objetivos de seguridad a largo plazo. Es una estrategia, es una estrategia que apoya a la población israelí, que apoyan los partidos y que parece que le está resultando a día de hoy bien. El problema es el coste humano, el problema es que cuando tú eres la caja de Pandora no sabes cómo va a terminar y no sabes si los demás van a aceptar el órgano y se quedan y no van a responder, o si Hezbollah, Irán, pueden sacar todo lo que tengan y la cosa puede cambiar mucho. ¿Preguntas? Porque ya veo que Víctor está levantando la mano y luego francas. Bueno, más que preguntas, yo creo que la escalada es inevitable. Yo creo que aquí todo el mundo está jugando a un vacío de poder hasta el 5 de noviembre y probablemente después de una ruptura en el chain of command del jefe de los ejércitos de Estados Unidos y todo el que quiera hacer barbaridades va a aprovechar este momento. Creo que la escalada está ahí, que probablemente el mejor aliado al oído de los iraníes para que esto sea medido en las respuestas, yo estoy convencido, como tú has dicho, que Israel va a responder, que los iraníes van a volver a responder, pero que van a intentar, vamos a ir por capas y hasta que no haya un poder, vamos a decir, externo, hasta aquí hemos llegado y obliga a frenar esa escalada a unos y a otros. Probablemente el mejor aliado que tiene Occidente ahora mismo para frenar la escalada por el lado iraní, yo opino que es China, China representa más del 20% de la economía iraní, Irán solo le exporta el 1%, pero China que está atravesando una crisis con un paro juvenil muy probablemente por encima del 20%, no os creáis los datos que van los chinos que dicen que es el 5%, muy probablemente por encima del viento, no puede soportar un barril que esté por encima, no te digo de 100, sino que si hubiera una escalada abierta nos iríamos a niveles no conocidos de 140, 150, 160 o incluso más altos. La economía china se va al traste, no lo puede hacer y en consecuencia el resto del mundo nos vemos muy afectados, pero bueno, y yo creo que el primer interesado, por lo tanto, en que esta escalada no exista y tener precios baratos de suministro de crudo y de gas son los chinos y paradójicamente un aliado para ayudar a que los iraníes refrenden. Pero Israel está obligado a responder, no existe una media tinta, es muy complicado tener siete frentes abiertos y luego tener otros dos que son los medios de comunicación y Naciones Unidas, o sea que serían nueve, por decirlo de alguna manera, y lo que ha hecho Irán, y a mí lo que ha hecho Irán demuestra que tiene una capacidad de llegada que realmente están yendo capa a capa, lo primero que vimos hace el primer ataque fue un ataque muy light, parecían unos drones estos, lo que ha llegado ahora ya es otra cosa y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Mi pregunta a ti es, ¿tienen los iraníes ya la bomba atómica o no? ¿Por qué Irán ahora sí se atreve a hacer ataques directos a Israel y antes no los había hecho? Vale, bueno, muy interesante, muchas gracias todo lo que has aportado. Irán, a todas luces, no tiene la bomba atómica a día de hoy, no tiene capacidad nuclear para tener una bomba atómica que además coloque en un misil y llegue a algún lado. No la tiene, pero le falta poco. ¿Por qué lo hace ahora? Yo no creo que Irán lo haya hecho ahora expresamente, de hecho su escaladora ya ha sido muy distinta de haber disponido de la bomba. ¿Cuál es el problema? El problema es que le ha venido, sobrevenido, le ha venido con una ofensiva de jamás en un momento dado, con una escalada en el norte con el otro, con un asesinato de Nasrallah, que es su valedor, con un asesinato de Ismael Janilla en su territorio, es decir, lo que le ocurre a Irán es que se ve obligado a iniciar una escalada, porque como país no puede dejar de escalar, tiene que escalar, y tiene que escalar en un momento en el que no está preparado, y ha pillado con el pie cambiado. ¿Hubiera preferido que esto ocurría dentro de unos meses? Seguramente, dentro de unos años, seguramente, depende de lo que tarde, porque al final llevamos diciendo que Irán está a dos meses de conseguir la bomba atómica, ¿cuántos años llevamos diciendo Irán está a dos meses de conseguir la bomba atómica? Bueno, cuando la tuviera, y además no solamente conseguirla, yo consigo una, una cabeza nuclear, ahora necesito la tecnología para que realmente los misiles con la cabeza nuclear me funcionen, y otro, ¿qué hago con una bomba nuclear? ¿Qué hago con una...? No hago nada con una cabeza, necesito tener una buena, por lo menos una docena de cabezas, para tener una disuasión creíble, con lo cual le falta bastante tiempo, y este no es el momento de una guerra abierta contra Israel, porque acabaría perdiéndola. Es más, aunque pudiera ganarla terrestriamente, que no es en absoluto probable, Israel, antes de perecer como país, utilizaría su armamento nuclear, como cualquier país que tiene armamento nuclear, como Rusia, como Estados Unidos, como Francia, como Netanya, cualquier país, la India, Pakistán, todos los que disponen de bomba atómica no la tienen por coleccionar armas, la tienen para decirle al otro, ojo, que la voy a utilizar cuando no me quede más remedio. No es el momento para Irán, pero se ve obligado a ello. Francas. A ver, yo tengo la sensación de que el objetivo último de Israel es que Irán no tenga la bomba atómica, y que está jugando todo el rato a perseguir, a provocar a Irán, para poder cargarse la bomba atómica, por mucho que Biden haya dicho que es una línea roja, porque es el único objetivo que tienen. Le importa, pienso yo, le importa un pimiento, que exporte más Irán, exporte más crudo o no lo exporte, lo que no quiere es que tenga la bomba atómica. Y supongo que sabe dónde se está enriqueciendo, se habla de que ya tiene un enriquecimiento de un 75%, pero eso supongo que si en vez de un 75 es un 80 daría igual, pero si sabe esto, lo que está provocando es la excusa para, por mucho que diga Biden, cargarse la bomba atómica y eso dejarle un futuro tranquilo. Y pienso que además todos los movimientos que ha hecho Israel son para provocar eso, y que Irán no quiere caer en eso, y con lo cual está respondiendo, pero justito, para que no me arren la bomba atómica. Yo creo que es complicado eso, aunque realmente el mayor problema que tiene Israel respecto a Irán es la bomba, si la consigo o no. El problema primero es que un ataque contra instalaciones nucleares podría provocar una contaminación, una contaminación que afecta también a mucha población civil. Las consecuencias colaterales serían demasiado grandes para que Estados Unidos les valide aquello, incluso para que Israel lo haga. Si lo hizo en su día en Irak, si lo hizo en su día en Siria, pero estamos hablando de hace eones en el mundo de la geopolítica, es demasiado tiempo. Esto, las cosas han cambiado, ya no puedes hacer esas cosas, aunque Israel querría. Es más probable el otro día, más por otra razón. Los estudios más avanzados sobre la capacidad israelí para hacer un ataque sobre instalaciones nucleares iraníes, la capacidad israelí para hacer un ataque, es que es muy peligroso, es un ataque que no han realizado antes, es un ataque que tiene que ir muy lejos, con muchos peligros, con mucho secretismo acerca de los lugares reales, y a pesar de que es verdad que Israel ha penetrado en los servicios de inteligencia, tanto en Líbano, Hezbollah, jamás, como en Irán, es un ataque demasiado difícil. En cambio, si atacan las instalaciones petrolíferas, están a la vista, es decir, están a la vista y son mucho más fáciles con menos bajas. El problema de Israel también es, ¿seré capaz de hacerlo sin sufrir bajas serias? Y la respuesta es, ¿el nuclear? No. ¿El petrolífero? Sí. Lo puede hacer con más facilidad. A ver, yo no estoy hablando de que destruyan una central nuclear que probablemente tiene peligro, porque hay contaminación seguro. Yo estoy hablando de destruir donde se está haciendo el enriquecimiento de uranio, que no tiene por qué ser en una central nuclear. Pero también, pero las consecuencias también son graves. Si te cargas la instalación. Te cargas las instalaciones, que tienen un alto nivel radiactivo, etc. Entonces, eso es... Yo le digo que no lo tengan en mente. De hecho, Israel en sus planes está. El problema es a qué van a optar. Yo creo que van a optar más... ¿Tiene más sentido que opten al petrolífero? Sí, si solo se tratara de jugar a ver tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago, entiendo perfectamente que el otro es cojonudo. Pero como mi objetivo no es tú me haces... En mi cabeza, ¿eh? Sí, sí, sí. Si es perfecto. Destruir tu capacidad. Mañana puede ocurrir eso. Y además, hay maneras de destruir. Una manera es destruir a base de enviarle un misil a Tama-Busakov y otra manera es entrar, cargarse todos los tíos y que tengan que buscar otros, que no es tan fácil buscar un científico. Eso es más difícil. Israel efectúa el asesinato selectivo y periódico. Hace poco asesinó a otro de los científicos dedicados al tema nuclear. Lo hace, lo hace, pero no es lo mismo intentar destruir todo el proyecto. No, no, todo el programa... Es que con eso ya haces algo, ¿eh? Sí, pero ahora se trata de una escalada real que todo el mundo tiene que ver. No basta con eso. Y eso, ¿tú sabes lo que significa destruir la capacidad petrolífera, que es el principal componente del PIB de Irán? ¿Destruirle eso? Es verdad que no destruye su capacidad nuclear, pero, de hecho, cuando Israel está hablando repetidamente vamos a cambiar el régimen, vamos a provocar la caída del régimen, no es una tontería y es más fácil provocar la caída del régimen si eso realmente pudiera ser, porque realmente el régimen tiene bastante apoyo. No un apoyo uniforme, ni unívoco, ni total, pero tiene bastante apoyo. Pero, de todas formas, si empiezas por la economía, eso funciona. Y la economía es destruir el petróleo. ¿Y las instalaciones petrolíferas de Irán de quién son? Son iraníes. ¿Seguro? Sí. ¿No son americanas, rusas, chinas, no? ¿No son empresas extranjeras las que comercializan eso? Tú no, claro, americanas no, evidentemente, pero tú lo que no tienes, claro, claro, vamos a ver, lo que no tienes que hacer es atacar los intereses del otro. Pero fíjate hasta qué punto Israel. Hace dos días ha atacado una base rusa y ha atacado con un misil dedicado en un extremo de la base rusa había un hangar donde guarda Hezbollah lo que recibe lo que recibe estamos hablando de Siria, ¿de acuerdo? Lo que recibe por aviones iraníes. Y lo guarda en ese hangar dentro de una base rusa. No ha muerto ningún soldado ruso, no ha habido ninguna baja rusa, ha sido dentro de una base rusa, pero ha sido un ataque de Hezbollah. Rusia no ha respondido. Puedes hacer lo mismo en un puerto, en unas situaciones petrolíferas, etc. Tienes que saber a qué estás atacando, pero no atacas a determinados petroleros, a determinadas instalaciones donde están otros países. O sea, eso se puede hacer. Sandro. Yo para recoger un poco lo que habéis estado diciendo los tres, de hecho. No sé si es tanto pregunta como reflexión. Yo te lo voy a soltar y hablamos. No creo que el ataque ahora mismo vaya a ser contra las instalaciones nucleares por un asunto muy sencillo. Biden ayer dijo que no iba a ocurrir nada en ese día. Si efectivamente el objetivo de Israel ahora mismo fuera ese, creo que el ataque ya se habría producido. Entonces, a raíz de esto, la pregunta es dónde está la línea roja no para Biden, que Biden ya ha dicho efectivamente que el ataque a estas instalaciones sería cruzar una línea roja, sino para Netanyahu. Estamos hablando de dos líderes que creo que son muy distintos por dentro. Creo que Netanyahu es infinitamente más temperamental que Biden, especialmente si es su población la que está atacada. No digo efectivamente que el ataque vaya a ser ahora, pero ¿qué pasa? Si se produce el ataque a las petrolíferas, Irán contraataca de forma más contundente y Netanyahu, que no sería la primera vez que pasa de Biden, dice, muy bien, me has estado aconsejando esto, pero eso ha sido antes. Ahora vamos al siguiente paso. Mi pregunta está ahí. ¿Cuánto hay realmente de probabilidad? Y especialmente también cogiendo un poco lo que decíamos, con ese potencial vacío en el poder, porque si por lo que sea que a Mala Harris gana las elecciones, creo que no cambia mucho el panorama. Con Trump sí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad realmente de que Netanyahu escucha a Biden y le diga muchísimas gracias por su consejo, caballero, pero voy a cruzar esto? Bueno, es que él lo lleva haciendo desde el principio de todos los últimos meses. Con lo cual, Estados Unidos, como dice, a mí me lo ha dicho, bien, nosotros podemos aconsejar, aconsejar, pero Israel en otras ocasiones se ha aconsejado, un consejo lo tomaba como casi una orden, como hace esto, venga, discutía, en otras ocasiones no le ha hecho caso, históricas me refiero, y esta es una de ellas, no está haciendo caso, con lo cual, efectivamente, que Biden diga, que Estados Unidos diga, no cruces la línea de lo nuclear, no significa en absoluto que no le vean hacer caso. Yo creo que los propios israelíes son conscientes, a pesar de que le pidieron, en teoría, parece que le pidieron permiso a Estados Unidos, son conscientes de la dificultad de una operación de ese tipo, pero lo otro es perfectamente plausible, es otra escalada, le destruyó lo petroliófero, Irán responde de forma masiva de nuevo, otros 300, 500, otra serie de cosas que no podemos imaginar, como una serie de atentados e intereses israelíes fuera de, recordemos que tiene una gran infraestructura de terrorismo Hezbollah, que utiliza poco ya en estos últimos años, pero la tiene perfectamente, puede hacer, y en ese contraataque Israel ya dice, pues lo siguiente que me queda son las instalaciones nucleares, podría ser perfectamente, no digo que no, por mucho que Estados Unidos le diga, y eso sí, tampoco digo que el hecho de que no haya hecho el ataque todavía no significa que no lo vaya a hacer, Israel ha tardado la otra vez, en abril tardó bastante, es decir, en ocasiones tardan días o semanas, y después no llega, no llega, no llega, y cuando otro no piensa que no va a haber respuesta, última pregunta de Víctor, solo decir que el parar las exportaciones iraníes de cruz es relativamente fácil, porque el 90% sale a través de la isla de Kar, bueno, de una terminal portuaria, el 90% del crudo que exporta sale desde un sitio geográfico, ¿no?, y por lo tanto no es algo que esté muy disperso, tiene distintos, pero, o sea, es algo de una complejidad, yo creo que limitada, no, no es, y sencillo, pues ser muy limpio. Una cosa muy rápida, además enseguida estarían aguas internacionales los... Biden ha dicho que estamos hablando, ¿eh?, no ha dicho que, quiero decir, no contempláis cosas, yo sí contemplo, que lo que diga Biden es una cosa y lo que haga Estados Unidos con Israel sea otra y que no haya habido ninguna contradicción entre lo que quiere Estados Unidos y lo que está haciendo Israel, pero Biden no lo va a decir, o sea, Biden está jugando en las elecciones, etc., y va a decir lo que dice, que es que no hagan eso, que no hagan eso, pero por detrás estoy absolutamente... Dice, estamos hablando, estoy convencido de que Israel no se desmarca en nada de lo que dice, no sé si el Pentágono o una tía mía, pero me extrañaría mucho que se hubiera asaltado ni así. Y le apoyarán a Estados Unidos, si atacan las situaciones nucleares, esa es la realidad, Biden dice, no hagas eso, el otro lo hace y te doy el dinero. Le va a tirar las orejas en público, le va a decir, muy mal hecho, pero le va a apoyar militarmente... Pero es pura imagen, es pura imagen. Y con Irán ha ocurrido eso, de hecho, en un primer momento Biden dijo que Israel no debía atacar a Irán y cuando ocurrió finalmente dijo, bueno, pues efectivamente tiene... Y le dio las armas, si le dio el dinero y todo, o sea, yo diré que no, pero hazlo, por favor, porque si alguien odia a Irán no es Israel solo, es Estados Unidos. Y de hecho, Jamenei, perdón, y ya acabó, ha dicho que sí, que el enemigo, el enemigo común y el enemigo de todas estas regiones no es Israel, es Estados Unidos. Aquí lo tenemos que dejar, Bruno Navarro, ha sido un placer, gracias por estar aquí con nosotros. El placer ha sido mío, muchas gracias. Alejandro, como sea.